Estudio Zahe La gente me dice la loca ¿Perdón? Yo no estoy loca Estoy loquita de amor ¿Y de quién? Es por ti Estudio Zahe Para ti Canciones que jamás pasarán de moda Canciones que ya están escrito en tu corazón Llora en la voz ¿Te creen quién? Lista ¡Yubi! Y su leyenda G Que te quede claro Muy empapucho ¡Ey! 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 Con más sentimiento ¡Cántalo! Si por ti estoy sufriendo ¡Dice! Con tu amor estoy llorando ¡Que lo gane la gente más alegre! Tres veces yo te he dicho ¡Que te quiero con el alma! ¡Salud! Mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti Por ti mi amor Eres como la cerveza Que se toma y se bota ¿Qué dice? Eres como una piedra Tirado en el camino Así eres tú Eres como la cerveza Que se toma y se bota ¿Qué dice? Eres como una piedra Tirado en el camino Saltando, saltando ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! 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 ¡Saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Dónde! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde! ¡Pase ver la cerveza! ¡Señores! ¡Eso sí! ¡Mueva, mueva, mueva mi gente! ¡Mueva, mueva, mueva mi gente! ¡Mueva, mueva, mueva mi gente! ¡Y qué dice! Y por ti estoy llorando ¡Díselo! Si por ti estoy sufriendo Es lo que te amaba ¡Ya dices sí! ¡Oye tú! ¡Ese es el chelón! ¡Las chelas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las chelas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las chelas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las chelas arriba! ¡Siéntelo! En Buenos Aires, Argentina ¡Qué buenosegres argentina! ¡Sin fronteras! ¡Si en Río Amarí! Y ahora como canta la soltera Si por ti estoy sufriendo Por tu amor estoy llorando Cuantas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti Por ti mi amor Eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como una piedra Tirado en el camino Eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como una piedra Tirado en el camino Y no me sale a quien te más alegre Oye Escúchalo Yeah, yeah Linda Yumi Y su leyenda es Tecitos, tecitos Tecitos, tecitos Tecitos, tecitos Tecitos, tecitos Tecitos, tecitos Una buen tecita por aquí Una buen tecita por allá Una buen tecita por aquí Una buen tecita por allá Lo cantamos Te seguiré queriendo Te seguiré amando Seguiré luchando por ti, amado mío Muchachito lindo, robaste mi vida Por la canción del campo, yo te sigo amando Cuánto tiempo juntos, después que has vivido Ha pasado el tiempo, aún no te olvido Muchachito lindo, robaste mi vida Enquilo bonito, yo te sigo amando Baila, baila, salsa, cosa, goza Oye tú, florcita, vuelva ya Y ahora sí, que todas las chicas hagan una bulla Te seguiré queriendo Y yo también Te seguiré amando Por el resto de nuestra vida Muchachito mío Chiquilla bonita Todo se andará Que será de tu vida Y todos, todos saltando Saltando, saltando Hey, hey Saltando, saltando Hey, hey Saltando, saltando Hey, hey Saltando, saltando En toda Bolivia Y ahora sí, todos, todos cantando Yo seguiré queriendo Te seguiré amando ¿Qué dices? Seguiré luchando Por ti, amado mío Y ahora Muchachito lindo Robaste mi vida ¿Qué dices? Corazón del campo Yo te sigo amando Sí Cuanto tiempo juntos Hemos convivido Son muchos años Ha pasado el tiempo Aún no te olvido ¿Qué dices? Muchachito lindo Así Robaste mi vida Chiquillo bonita Yo te sigo amando Hey Sí, 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 sí Uniendo banderas Traspasando fronteras ¿Qué? 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 Y su leyenda ¿Qué? Que te quede claro Levanta la mano Hey, hey Levanta los bracitos Así, así Levante la mano Y ahora Todo saltando Hey, 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 saltando Sí, sí, sí Una voltecita por aquí Una bontecita por allá Una bontecita por aquí Una bontecita por allá ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? Y lo cantamos Dice Como de día, brinco de noche Vivo en las cantinas Salud Murmuran, me llaman loca No soy loca No me importa la gente De lo que hable de mi vida Nosotros traigan licor Para curar toda mi esperanza ¿Dónde están las cervezas? ¡Salud! ¿Y qué dice? Por oración la poderosa ¡Gimideza! ¡Y ahora! Por él yo me emborracho Por él le estoy tomando Y nadie me comprende Lo que me está pasando Por él yo me emborracho ¡Salud! Por él le estoy tomando Y nadie me comprende Lo que me está pasando Y nos vamos bailando Por toda la rinconada Ananea Limbani Para ¿Y qué dice? La gente de Pucalpa Agüentía Tingo María ¡Allí vamos! ¡Eso sí! Y la paz va a remapé Una uña ¡Sí! ¡Díselo! Sufrir y llorar Es parte de la vida Ya no sufras Ya no llores ¡Oye, Francis! ¡Vacila, vacila! Y ahora todos lo decimos ¡Lindalito! ¡Chupi! ¡Lindalito! ¡Chupi! ¡Lindalito! ¡Chupi! Y su leyenda ¿Qué? Marcado Registrado Patentado en tu corazón Ya tú sabes Hermoso recuerdo De un día ¿Qué dice? Amor hermoso ¿Qué pasó? ¡Lo cantamos! Hermoso recuerdo De un día ¡Ahí! Amor hermoso ¿Qué pasó? ¿Y cómo dice? Cuando nos juramos Amarnos Diciendo te quiero Te amo ¿Cómo dice? Tú y yo juramos Amarnos Amarnos Esto fue muy cierto Ay, qué dolor Ay, qué dolor ¡Y ahora todos! De que yo sufría No lo niego Esto es perdonado Mi vida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De que yo sufría No lo niego Nunca He perdonado Mi vida Tú por tu camino Te fuiste Y yo no sabía A dónde ¡Salud señores! Entonces me quedé Perdida Perdida Sin una esperanza Sin esperanza Chicas ¡Una bulla! Nos juramos Amor eterno ¿Y ahora me dices que te vas? ¡Dímelo! ¿Qué dolor Siento en mi corazón Y todos ¡Ey, saltado! ¡Ey, saltado! ¡Ey, saltado! ¡Ey, saltado! ¡Ey, saltado! ¡Ey, saltado! ¡La chica! Gritando ¡Una vuestecita por aquí! ¡Una vuestecita por allá! ¡Una vuestecita por aquí! ¡Y lo cantamos fuerte! ¡Hermoso recuerdo De un día De un amor hermoso ¿Qué pasó? ¡Cómo le cantamos, chicas! ¡Hermoso recuerdo De un día ¡Los solteros! De un amor hermoso ¿Qué pasó? ¡Salud! Cuando nos juramos Amarnos ¿Qué dice? Siento te quiero Te amo Tú y yo Juramos Amarnos Eso fue muy cierto ¡Ay, qué dolor! ¡Cántalo! ¡Ay, qué dolor! De que yo sufría No lo niego ¡Así! Perdonado Mi vida ¡Qué le ven a las chicas! De que yo sufría No lo niego ¡Solteras! ¡Qué hice! Perdonado Mi vida ¡Las que te vas a leer! De tu camino Te fuiste Y yo no sabía A dónde ¡La marchita va a ser! ¡Esto es me quedé perdida! Perdida Sin una esperanza ¡Así! Sin esperanza ¡Chicas, chicas! ¡Un grito! ¡Un, dos, tres! ¡Ojita verde! ¡Dime! Dime Dime cuál es mi destino Por favor ¡Dime! Dime por favor ¿Cuál es nuestro destino? ¡Dime! ¡Un, dos, tres! ¡Ay, ya! ¡Muévete, muévete, así! ¡Y siempre! ¡En Ixor y Producciones! ¡Internacional! ¡En todo el Perú! ¡Ay! Ojita verde de la coca Dime por qué estoy sufriendo ¡Dime! Ojita verde de la coca Dime por qué estoy llorando ¡Ahí! Dime cuál es mi camino ¡Dime! Dime cuál es mi destino ¡Si volverá aquel ingrato Que me ha robado la vida ¡Ojita verde! ¡Ojita verde! ¡Ey! Ojita verde de la coca Dime por qué estoy sufriendo ¡Dímelo! Ojita verde de la coca Dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino ¡Dímelo por favor! ¡Si volverá aquel ingrato Que me ha robado la vida ¡Buena, buena! Raúl y su chinita de oro ¡Por allá, pata! Quiero saber yo la verdad Quiero saber, dímelo ya ¡Dímelo ya! Quiero saber si volverá Quiero saber, dímelo ya Quiero saber yo la verdad Quiero saber, dímelo ya Quiero saber si volverá ¡Dímelo! Quiero saber, dímelo ya ¡Ey! 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 ¡Chicas! ¡Lo cantamos más fuerte! Quiero saber yo la verdad Quiero saber, dímelo ya Quiero saber si volverá Quiero saber si volverá Quiero saber, dímelo ya ¡Eso sí! ¡Hola, hola mi gente! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde moriré? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde moriré? ¡La gente más alegre! ¡Dóganse! ¡La gente más alegre! ¡Dóganse! ¡La gente divertida! ¡Dóganse! ¡Solteras! ¡Una vueltecita a las solteras! ¡Una vueltecita a las solteras! ¡Una vueltecita a las solteras! ¡Chicas, chicas, un grito! ¡Dónde llegaré! ¡Dónde llegaré! ¡Dónde gozaré! ¡Dónde gozaré! ¡Dónde moriré! Son historias de la vida, canciones que forman parte de tantas generaciones y hoy la escuchamos Fuevanse, la gente más alegre Fuevanse, la gente más alegre Fuevanse, la gente más alegre ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey En tu corazón se siente ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¡Díselo! ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? La gente más alegre, ¡lo cantamos! ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde moriré? ¿Qué dices? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde, dónde moriré? ¡Cabulla chica! ¡Un, dos, tres! ¡Sigue a estar! ¡Y ahora con más fuerza! ¡Y te canto yo! ¿Quién, quién? ¡Linda! ¡Yumi! ¡Y su leyenda, qué! ¡Que te quede claro! ¡Y punto! ¡Con los bracitos arriba! ¡Y las palmas y las palmas! ¡Ey, ey! ¡Y las palmas y las palmas! ¡Ey, ey! ¡Y las palmas y las palmas! ¡Ey, ey! ¡Y las palmas y las palmas! ¡Lindo muchachito de mi amor! ¡Cero! ¡Eres tan hermoso, encantador! ¡Con tu miradita celestial! ¡Tú me has cultivado el corazón! ¡Quince! ¡Eres tan hermoso y al de ser! ¡Por eso te quiero tanto amor! ¡Ey! ¡Eres tan hermoso que hay en ti! ¡Por eso te quiero tanto amor! ¡Satano, satano! ¡Ey, ey! ¡Satano, satano! ¡Ey, ey! ¡Satano, satano! ¡Ey, ey! ¡Satano y coseto! ¡Eres lindo muchachito! ¡Tan bonito y sabrosito! ¡Con los mojitos hechiceros! ¡El encanto de mi vida! ¡Eres lindo muchachito! ¡Tan bonito y sabrosito! ¡Con los mojitos hechiceros! ¡El encanto de mi vida! ¡Rompe, rompe, rompe los tibales! ¡Chicho Mendoza! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Un muchachito lindo! ¡Dime corazón! ¡Muchitos hechiceros! ¡Gracias! ¡Me rompaste el corazón! ¡Y tú amas también mujer! ¡Pura vida! ¡Y ahora! ¡Comé a Lixor Producciones Internacional! ¡En todo el Perú! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cántalo ahora sí! Lindo muchachito de mi amor Eres tan hermoso en tanto amor ¡Como dice! ¡Es tu viralita celestial! ¡Tú me has cultivado el corazón! ¡Así! ¡Eres tan hermoso y al parecer! ¡Por eso te quiero tanto amor! ¡Lo cantamos! ¡Y el rostro que hay en ti! ¡Por eso te quiero tanto amor! ¡Everna subraya! ¡Eres tan hermoso y al parecer! ¡Presenta! ¡Ey! ¡Lista! ¡Yubi! ¡Todo la balas a ria! ¡Ey! ¡Dónde están los hijos buenos! ¡Dónde están los hijos buenos! ¡Dónde están los hijos buenos! Madrecita, madre mía, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Madrecita, madre mía, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Perdóname, perdóname mamita Muchas veces yo te hice yo Perdóname, perdóname mamita Muchas veces yo te hice yo Y por ese lado Un día me dijo mi madre Nunca te apartes de mí Un día me dijo mi madre Nunca te alejes de mí Extraño tus caricias, mamita Extraño tu amor, mamita Extraño tus caricias, mamita Madrecita, madre mía, yo te extraño como mamá Chicas, chicas, una bulla Madrecita, madre mía Yo te extraño como mamá Perdóname, perdóname mamita Y ahora sí, quiero que todos, todos los brazos arriba Hey, hey, los brazos arriba Hey, hey, las manos arriba Hey, hey, los brazos arriba Madrecita, madre mía Madrecita, madre mía Yo te amo, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Lo cantamos, chicas Perdóname, perdóname mamita Muchas veces yo te hice Como dice Perdóname, perdóname mamita Muchas veces yo te hice Le cantamos a todos los hijos buenos Un día me dijo mi madre Nunca te apartes de mí Nunca te apartes de mí Un día me dijo mi madre Nunca te alejes de mí Extraño tus caricias, mamita Extraño tu amor, mamá Como le cantamos a los hijos Extraño tus caricias, mamita Extraño tu amor, mamá Y por eso, valora a tu madre en vida Porque mañana, puede ser demasiado tarde Y para ti, marecita Y onicia Torres, en el cielo estás Y ahora sí, lo cantamos todos, ¿sí? Extraño tus caricias, mamá Perdóname Perdóname Extraño tu amor, mamá No te entendí Extraño tus caricias, mamita No te supe a valorar Extraño tu amor, mamá ¡Sí! Gracias, Perú Gracias, Perú Y quedó registrado Gracias a las cámaras de Festival Sureño Y aquí, 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 Gracias por ver el video.